El rival de Costa Ballena será Codea Alajuela. Enfrentar a uno de los equipos favoritos de este torneo es el gran reto de las representantes de la región brunca este domingo a las 11 de la mañana en el gimnasio del Proyecto Gol. Va a ser un partido muy disfrutado desde el principio hasta el final. Sin embargo, estamos muy positivos. El equipo se ha preparado muy fuerte y se ha trabajado entrenamiento modo bestia, decimos nosotros. Muy, muy, muy fuerte, muy a conciencia. Los números de Costa Ballena las ponen a soñar con una sorpresa. En la fase de clasificación jugaron cinco partidos. Con tres victorias, un empate y solo una derrota, anotaron 22 goles. Sabemos que Alajuela es un gran equipo, está en el top 3 de los equipos. Los equipos más importantes del país. Entonces, muy motivados por la oportunidad de enfrentar a este equipo. Y muy, muy positivos pensando que vamos a avanzar. Costa Ballena fue el único equipo de segunda división que avanzó a la ronda de cuartos de final de este torneo de Copa de Fútbol Sala.